y bueno pues hoy en mundo ejecutivo decidimos salir del foro y venir a visitar a nuestros amigos del club 51 el lugar de los empresarios de los negocios y sin duda un lugar donde se arropa de manera muy segura y para eso bueno pues nos recibe su sí o que él es roberto días como está roberto arlen mucho gusto un placer tenerte gracias oye pues estamos encantados por el lugar porque sabemos que hay mucha seguridad pero vamos a empezar pues desde la pandemia porque no fue una época sencilla y aunque no hemos salido ya se está reactivando mira la pandemia tuvo un impacto durísimo al club también como en todo el mundo todas las empresas y a partir de ahí el en el consejo de administración decidimos innovar y qué hacer para evitar estos impactos económicos en el futuro como una medida sanitaria evitar el impacto económico a cualquier negocio incluido el club 51 entonces la estrategia la establecimos en dos grandes pilares el primero está basada en la seguridad y la salud de todos nuestros socios invitados como garantizar que todos estos socios al entrar al club no tengan una preocupación en su salud un espacio seguro seguro porque creo que a partir de ahí empieza a ver la posibilidad de salir de hacer negocios de estar con la gente pero sólo en un entorno garantizado sin duda y de ese protocolo que ahora les voy a platicar también el segundo pilar está muy enlazado porque tiene que ver con la reactivación económica no sólo del club sino de todos nuestros miembros de ahí es que a principios de este año implementamos el protocolo más robusto del país y te lo puedo decir con toda certeza porque para entrar a cada persona se le aplica una prueba de antígenos sin costo en donde certificamos que aquí arriba nadie se va a contagiar eso es una pequeña parte hemos hecho grandes inversiones en nuestras instalaciones para sanitizar todos nuestros espacios algunos ejemplos es el aire acondicionado que se respira en este club pasa por rayos UV es un aire nuevo no recicla el agua tiene pasa por rayos UV sanitizantes de grado alimentario en fin podría pasarme media hora platicando de este tema pero te puedo decir como estadística que desde principios de año hasta ahora hemos aplicado más de 10 mil pruebas una inversión importante una inversión importante una inversión importante nadie se ha contagiado de covid dentro de las instalaciones de club 51 lo cual es muy importante y abre un pues un proceso diferente dentro de la administración sin duda tienes poco tiempo y quiero que nos platiques por favor de eso el viaje empezó en noviembre del año pasado cuando tuvimos acercamiento con el club vimos que esta empresa tiene un potencial importantísimo pero que además tiene una contribución vital para todos los empresarios que ahora necesitan muchísimo apoyo no dudamos en invertir en esta empresa pero además operarlo siempre tenemos como política que para que un negocio sea exitoso hay que operarlo hay que conocerlo de pies a cabeza y así lo hicimos a pesar de tener todo en contra la visión nunca ha terminado y creo que está dando frutos implementamos el protocolo como lo mencioné y lo hemos hecho extensivo no nada más a nuestros socios y sus empresas porque ese es un punto medular todos los socios del club 51 tienen esa opción que nosotros podamos compartir la experiencia y conocimiento acerca de este protocolo para que se reactiven económicamente cuál es nuestro principal objetivo que pase lo que pase con las medidas sanitarias en el mundo nosotros hemos aprendido a convivir con el virus y a vivirlo de manera intensa sin que tenga un impacto económico esa es nuestra meta y eso apoya por supuesto en protocolos a las empresas y a la seguridad de quienes visitan el lugar por supuesto lo he mencionado con muchos socios de aquí todos los miembros y la gente con la que trabajamos constantemente con todo el gusto del mundo el club 51 está en la mejor disposición de compartir ese conocimiento primero es importante que nos conozcan que nos visiten que este es un club de negocios en donde que ha forjado un prestigio importante muy importante realmente tiene este club desde el 2008 y lo que hemos hecho es tomar este club y tratar de potencializarlo hacia el futuro una parte de innovación eso es eso es yo creo que lo más importante como les mencionaba los socios es lo que hace este club pero además toda la parte de innovación que hacemos en el club debe estar completamente implementada nuestro objetivo es el progreso es el fin común de la gente que convive y que forma parte de esta comunidad el progreso ¿estás consciente de la importancia hoy de convertirse en algo que ayude a los negocios a hacer más negocios y que incluso entre los socios se pueda dar en algún punto porque la reactivación económica y el dinamismo del mercado tiene que acelerarse ya? sin duda mira muchísimos empresarios perdieron sus empresas muchísimas personas perdieron sus empleos ¿qué hacemos en el club para apoyar esa reactivación? aquí es un espacio en donde pueden venir a hacer su día de oficina hoy cuando el mundo entiende que ha cambiado a raíz de este virus lo único que necesitas para operar una empresa con un ejecutivo es una laptop, es un teléfono nosotros ofrecemos esa opción a todos estos empresarios, socios que perdieron sus oficinas o no las pueden pagar o se dieron cuenta que es un gasto que hoy no es suficiente, no es necesario y qué mejor que cuando salgas de casa despidas a tu familia con la tranquilidad de que regresarás a tu casa completamente sano y salvo después de haber hecho negocios durante todo el día dentro de esta organización que es además con los servicios top ¿qué se puede hacer? ¿por qué no nos platicas de manera muy general qué ofrecen? ¿qué los diferencia? como decía el club es un club de negocios pero tenemos un servicio integral y lo voy a explicar como esta experiencia tú puedes salir de tu hogar, llegar muy temprano hacer uso de nuestro gimnasio hacer un poco de ejercicio, pasar al spa, bañarte tomar una sesión de vapor, de regaderas, del jacuzzi desayunar de manera muy saludable en nuestro piso 49 tenemos un chef que diseñó este menú muy especial después puedes subir al 51 a tener las juntas que requieres en el piso 51 en nuestras salas de última tecnología tenemos 18 salas de última tecnología todas manejadas por vos donde puedes tener todo tipo de presentaciones comer en nuestro restaurante de fine dining nuestro chef Jonathan Muñoz que tiene un prestigio muy importante en el país y después por qué no pasar al lounge y platicar con tus socios de negocios con tus amigos, con la gente con la que convives fumar un puro, disfrutar las terrazas y por supuesto la mejor vista de la ciudad adicionalmente a todos estos empresarios, empresas pues pueden hacer sus reuniones un poco más grandes que una junta en nuestro salón de eventos, en nuestro auditorio en fin, es una experiencia completamente integral lo que les puedo decir es que una vez que entras a este club no necesitas salir para nada para hacer tu día un día muy productivo Oye, y se puede, hay inscripciones, sé que es un proceso ¿Hoy por hoy tienen abierto esto? Por supuesto, para tener acceso al club se necesita una membresía un pago de mantenimiento trimestral esta membresía es 100% transferible conviertese en propietario de la membresía el día que por cualquier razón no necesites usar los servicios del club puedes traspasar esta membresía y tener acceso a todos estos servicios tenemos diferentes tipos de membresías pero hay algunas membresías en las que estamos haciendo un enfoque muy especial en 2021 nuestro enfoque es a la mujer empresaria y a los jóvenes, a los emprendedores es bien sabido que el prestigio que tiene este club también se piensa que es un club de hombres mayores, de negocios pero no, no es así, es un club para todos para mujeres, para jóvenes y eso es lo que queremos alentar, apoyar vengan, conózcanos creerme que aquí van a ser las mejores relaciones los mejores negocios de una manera completamente segura la adaptación por supuesto a los líderes de hoy que son mucho más jóvenes ¿no? CEOs de 27, 28 años y por supuesto el liderazgo en mujeres por supuesto liderazgo en mujeres es muy importante de verdad hoy lo vemos en todos lados la participación de la mujer es fundamental en la economía y en el progreso del mundo nosotros queremos apoyarlas con todo entonces créanme que Club 51 es un club que apoya totalmente la diversidad y ese es nuestro enfoque principal buenísimo oye pues ya nos vamos pero agradecemos mucho el espacio gracias tu tiempo seguro y por supuesto quiero que le des un mensaje a la gente que nos ve pues gracias por este espacio reiterarles que aunque la situación esté complicada en el club estamos para apoyar a todos los empresarios a toda la gente que esté interesada en el progreso como lo mencioné estamos dispuestos a compartir toda nuestra experiencia y conocimiento respecto a los protocolos de salud que es el más robusto del país y con muchísimo gusto podemos recibirlos para que formen parte de este gran proyecto y gran innovación que es lo que nos hemos planteado a partir de este año muchas gracias gracias Arlene gracias por todo muchas gracias bueno pues ahí están darán opciones seguras además que hagan negocios y que por supuesto den la posibilidad de que la economía siga creciendo soy Arlene Muñoz nos vemos en la próxima ocasión gracias gracias no 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 Gracias.